¿Qué es la mujer empoderada de mi carrera? Yo soy muy consciente de lo que significa ser colombiana y de lo que significa también aportar al desarrollo de la cultura, del conocimiento y de la música en Colombia. Entonces yo invito a todas las mujeres que tienen talentos, que los cultiven con disciplina, que se apropien de ellos, que se apropien de su pensamiento, de su palabra, de sus ideas y que la compartan con su entorno y transformen todo lo que puedan porque finalmente esa es nuestra labor como mujeres. Hola, yo soy Natalia Bedoya y estamos cambiando la forma de comunicar por VoxMove.com